No aguanto más esta situación No me entiendes y yo tampoco a vos Nos vamos a matar, eso te gusta más La serpiente se enrosca Daría todo por volver el tiempo atrás Cambiar las cosas para poder funcionar La flor más bella que vi Vox y yo somos locura Cuánta pasión, química pura Energía vital por nuestros cuerpos va Nada más nos importa Daría todo por volver el tiempo atrás Cambiar las cosas para poder funcionar La flor más bella que vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!